El león del norte chico lo solían llamar, por tener una voz incomparable e inconfundible, con más de 40 años de ser cantante criollo, falleció este último fin de semana Pedro Ramos, uno de los fundadores de la asociación Felipe Pinglo Alba. Familiares y amigos de la música criolla narran algunos de los momentos vividos junto a una de las primeras voces de Guaral, y con profunda tristeza lloran su partida. Un gran amigo, cuando un criollo se muere, algo se muere en el alma, entonces una pérdida porque, nosotros somos una hermandad, y entonces perdimos algo en la vida, un gran amigo, un artista, un ciudadano, perdimos todo precisamente, ¿no? Una anécdota que me puedes contar después. Ah, caramba, hemos recorrido, bueno, en este valle hemos recorrido, unidos nos fuimos por Uchuco, queremos, con él, qué bonito, y pasó una tarde linda, en el rincón hay acuchando, así cualquiera, y ahí tengo fotos, ahí está colgando el Facebook, en selección criollo, ustedes pueden verlo, ahí está con Pedrito Ramos, lo máximo, y le decían, oye, tráeme ese gargantelata, cuando lo llevamos a la Molina, tráeme ese que cantar, que tiene gargantelata, como le digo, gargantelata, tráeme gargantelata, gargantelata, cholo, si no viene gargantelata, no vienes tú, y yo te tenía que llevarlo, pero, a León. Pero era una persona bien, como se dice, bien jocosa, bien bromista, pero a la vez también bien responsable, bien responsable con su trabajo, un buen amigo, un buen compañero de arte, y por eso nos duele bastante la partida de un compañero de arte, porque no solamente necesitamos pertenecer a un centro musical para estar juntos cuando se va un músico, un cantante, un artista que pertenezca a la provincia moral, ahí estamos siempre. La señora también una gran pérdida, en este caso su esposo. Gracias señorita, después de 30 años, estando acá en casa, con un hogar lindo con él, muchos nos hemos estimado, nos hemos querido, nunca dejó el lugar donde hemos vivido, y mañana ya partirá ante Dios, lo tengo en su gloria, agradezco mucho a sus hermanas, a sus sobrinas, a sus sobrinos, que hemos estado al lado de él, a donde hemos estado ayer con él. Sus restos serán enterrados mañana a las 3 de la tarde, en el cementerio La Guaquilla, descansa en paz Pedro Ramos, León del Norte Chico.